Música Muy buenas comunidad de youtube aquí Darkross en el micrófono trayéndoles un nuevo podcast Si chicos estamos trayendo los podcasts obviamente al canal porque hay que subir contenido Y mi cuerpo me da flojera hacer videos en realidad pero no es porque no tengo material de vida Ya bueno pico, estamos aquí en skype con compañeros del youtube Vamos a empezar por el país más lejano de mi país, vamos a empezar con México, saluda por favor Hola a todos, soy PokeCloud Ella es la nueva chica integrante de nuestra super comunidad de amistad de youtubers Bueno y también está nuestro, el más grande de todos, aquí está YuviiLuminate, bravo wey, bravo El que siempre acompaña a la Team Yuvii Si wey, el que siempre está Saluda a todos los seguidores del canal de la Team Yuvii, igual que a los seguidores de PokeCloud Bueno para el que no me conozca soy YuviiLuminate, soy YuviiLuminate, soy de Puerto Rico y bueno para que ustedes sepan estamos en un video colaborativo Espero que les guste, estoy un poco mala mierda, bebí un poco y disculpen Está un poco ebrio Si no, yo soy así, para ir a ver a mi novia y seguimos a comer y eso pues Ya bueno, no queremos hablar de la vida personal de cada uno, ya, pero bueno chicos Quién sabe, quién sabe Hoy día chicos les vamos a traer el podcast que vamos a hablar de el pack que está a puertas, está como a unos 14 días si no me equivoco o menos De que sea, no, a 14 días de que salga y a 7 días de que sea el sneak peek de esta edición Estamos hablando de Clash of Rebellion, una edición que promete Creo que, creo que estamos a como a, como entre, si, son dos semanas, acuérdate, este sábado es solo el Yu-Gi-Oh! De ahí, el sábado es el sneak peek Exacto, la semana, el 7 sale, el 7 sale, el 7 de agosto, sale este pack para nosotros en Chile y llegará con el de entre el día y el 14 Y si se nos ponen más buenos va a llegar más tarde, así que yo soy el último que a tener las jugadas de cartas Así que, muy pico, hoy vamos a hablar de este pack A buscar un par de cajitas por lo menos, con el equipo Bueno, yo ahora vamos a hablar de este pack que a mi parecer promete mucho ya que es el inicio de una nueva temporada Eh, se avecina a mi parecer muy, muy divertido, se vienen cosas bonitas, bonitas Así que, ¿quién quiere hablar primero? ¿Qué quieren hablar? ¿Qué quieren decir sobre este pack, cabrón? Bueno, eh, cojo el permiso, viste, de hablar de hablar de esto Este vídeo se está haciendo sin saber qué cartas exclusivas nos va a enviar Más allá de los cosmos Exacto, o sea, más allá de los cosmos, que eso es CG exclusive, y eso es de nosotros Pero me refiero a las cartas exclusivas de los CG Ajá Y a verle esta lista, este Van Lys, al verle a Dragón A2, puedo decir que puede ser que nos envíen a la princesa, o sea, al prince Oh, sí Y si eso pasa, eh, los sirenitas van a coger una vida enorme No, güey, o sea, la de la chucha O sea, esa carta Sí Yo estoy buscándolo, discúlpame, yo estoy buscando ese, aunque hasta no lo creo Yo también, aquí Yo no puedo jugar el Bermay, no puedo, pero continúa Y sin más decir, que si llega ella, que de verdad para mí, de todas las exclusivas, la más que me importa es ella Y otra carta que de verdad, que no creo, y si sucede de verdad, que en vez de mandarle a buscar 6 cajas, soy capaz de mandarle a buscar las 12 Sí Este, es Infinity Sí Se vendremos en Infinity, si eso pasa, de verdad, que yo creo que mandarle a buscar las 12, de verdad Sí, es que, bueno, el pack ya de por sí es bueno, y si le agregas cartas tentadoras que son exclusivas de OSG, porque esas son las importaciones Eh, la, en la venta de las cajas se puede ir a la mierda, o sea, literalmente alto, porque si tú le agregas cartas como el Príncipe o incluso Infinity La venta de esas cajas es totalmente segura Dímelo a mí, ya compré 5 cajas Sí, yo, con mi team estamos pensando en comprar 3 y 4, o sea, para empezar la temporada, bien dicen, pero Hablemos primero, como estamos hablando de importaciones, cosas exclusivas, hablemos de, de los cosmos Este arquetipo, que primero se basa en pilotos de, se basa en una historia del mago de OSG, un poco más futurista Para que no me bien interpreten Tiene dos partes del arquetipo, las naves, que son monstruos máquinas, y los pilotos, que son los monstruos psíquicos Muy bien Eh, todas las cartas en referencia a lo que es la historia del maravilloso mago de OSG, el libro que fue lanzado en 1900, si no me equivoco Para que voy a dar más chachara El arquetipo tiene, se ve prometedor, si me permiten decirlo Se ve prometedor, se ve, que tiene potencial Es bueno ahora, sí Pero, eh, yo creo que con el soporte que le podría llegar Que le podría, estoy imaginándome algún soporte así, con una trampa decente, digamos Con un monstruo más, más brutal al ser invocado, digamos así Una cosa así, el mazo puede llegar a ser como un boom Yo lo veo ahora como el Borninavis, cuando salió, si te acordáis José o Claudia El Borninavis apenas salió, era bueno, sí Pero no era brutal, como fue cuando después llegó el lago, por ejemplo Virgilio, Virgilio, el lago y el túnel Yo te voy a decir, Virgilio, el mazo lo veo bueno Lo veo demasiado bueno para las puertas cartas que le han enviado También Es simplemente esa nave nivel 7 La que tiene 2008, ¿a qué o la roja? No, 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 la del nivel 7 La grandota, porque una es nivel 7 y una es nivel 5 Ah, ya, la nivel 7 ya sé entonces, ¿cuál es? ¿Ya? O sea, el efecto Ganar mil puntos No, no, es que en verdad los efectos estúpidos Que yo lo digo, es como Yo veo el CD como un del Burning Avis Ok, Burning Avis es un CD que cuando yo llegue al cementerio activa un efecto, ¿verdad? Sí Pero el problema del CD que es cuando yo llegue al cementerio puedes vanicharlo E invocar otro y hacer cosas así Que a lo mejor vengan y envíen una nave más grande, no sé, nivel 8 o algo así Y envíen otro sujeto, o sea, no sé, va a ser bastante bueno Y es que yo lo veo porque el mazo tiene sinergia, una muy buena sinergia Porque tú invocas a uno de los pilotos La Godwitch o la Farmgill Y esas dos van a invocar una nave, pues Y esa nave cuando muera va a invocar al piloto Y si el piloto no te lo matan, vas a invocar otra nave Entonces estamos hablando de algo Es como unos... son como flotantes O son... o... como que flotan Pero a la vez no Porque siempre están como al constante llamado de monstruo las naves Pero los pilotos tienen que activar los efectos y cosas así Y ahí van, van pasando, pasan, pasan esto, pasan estas cosas Y yo el arquetipo lo veo súper decente, súper competitivo O sea, Konami nunca va a ser un arquetipo Más allá de los Novel Knight TSG que no sea decente Sí, los Novel Knight no cuentan en realidad Eso se iba a decir justo ahora Los Novel Knight no cuentan Pero yo creo que con la salida de Borninavis En el formato pasado Konami se pegó la cachada y dijo No, tenemos que hacer más esos TSG buenos, po Pero mira algo ridículo que llevó ese deck El campo de ese deck Primero, tiene el primer efecto Tiene varios efectos O sea, el primero creo que era el de mandar al más Una wea así No, no, no El primero es que tú vas a targetear un cosmos Que te... O sea, que vas a regresar un cosmos Del Vanish para tu mano Pero vas a perder por 100 Por cada estrella que tenga Por cada estrella que tenga Exactamente Ya con eso, sabes que tú los... Si SD se vuelve un ciclo Ya con eso estamos entrando a empezar a hacer un ciclo Ok El otro efecto creo que es que tú revelas la cantidad de cosmos que tengas en tu mano Los shuffles Y vas a robar la misma cantidad de... Cartas Que pusiste en el deck para tu mano Ajá Y si esta carta está en el campo y es destruida Serchis Y por una carta de efecto Vas a añadir un cosmos para la mano O sea, explícame Explícame Un cosmos del deck para la mano Sí Literalmente Tú vas a hacer search Puedes hacer search Si tú quieres De muchas formas El que tú remueve Lo coges para tu mano Ya Luego lo puedes barajar para buscar otra cosa Para sacar Y arreglar la mano Lo cual lo encuentro buenísimo arreglar la mano Y no perder nada Así es Y el oponente tiene que pensar Y si le hago tifón Busca Entonces ¿Qué hago? Para buscar de todas maneras Ok, activa efecto para requerir el monstruo Ah, me encabezan tifón Se destruye Ok, como quiera busco ¡Va lo mismo! ¡Va! Como quiera Tú sabes que el tifón no va a seleccionar esa carta Y va para el background No ya es con 13 Pero el mazo es bastante bueno Pero no vamos a gastar tanto aliento Ya creo que dijimos que Que el mazo es bueno Vamos con otras cosas Creo que José quiere hablar de los Del clown blade O sea De los payasos Démosle la apertura a hablar Hace No, pero Antes que todo Este Pokerplau Pues Pokerplau ¿Te gustaría este Hablar algo de lo Lo que viene siendo los 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 payasitos Esto Los performance Los performance Performage Eso ahí me habla Performage ¿Qué nombre es tan caro? Por favor ¿Qué es un nombre esto? Tranquilo, tranquilo Ya Después te explico Claudia Continúa Bueno Para empezar Ese es el de que Muchos estaban esperando Que Estaba Como que Viendo Que es un Buen Era un buen Prototipo Para hacer meta Con la facilidad Que tenían Para hacer script De rango 4 Sí Después de que Prohibieron La Bible Chain Pues como que Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de ti Exactamente Entonces muchos ya Abortaron la misión O sea Como que Muchos de los que Compraron cajas Para esperar Esos payasitos Ya quedaron muy tristes Realmente Yo jugué Contra un Conplay Y se me hizo Muy Muy poderoso Es decir Me bajaron Era difícil Era absurdo Me bajaron Al Infinity En primer turno Me lo logré quitar Y en el segundo En el siguiente Yo tenía otro ahí Sí Es que Es ridículamente Fácil Traerlo Es ridículamente Fácil Sí Es que Y pues En lo especial Pues yo no puedo decir Nada Nada mal Sobre él Solo Que todo se derrumbó Sí Es que bueno Según yo En mi opinión Nunca contesté El mazo Con Infinity Al menos yo Porque No estaba acá Entonces no valía la pena Pero bueno El mazo Si era estúpidamente Absurdo Saber Que tú Te destruían un exit Y tú podías Plantar dos monos Y si no te los mataban Otro exit Es más Si no te mataban los dos Había un exit Este el siguiente turno ¿Cachai? La jugada De insta turno Uno era la Alba Y Chen Y todos sabían eso Y creo que La mayoría de las personas Al ver que perdió Ese combo de turno Uno Se les bajó Toda la onda De jugar el mazo Ok Es que De otras maneras De diferentes maneras Era con el El héroe El héroe El héroe El champion El thousand blaze Exactamente Si no tenías El payaso Lo botabas O lo tenías Igual Exacto O sea La cuestión del caso Es que ustedes Tienen muchas maneras Ok Tienen uno Que tú remueves Y agregas A uno de ellos Para la mano Ok Ya empezaste Tienes a uno Que si tienes un performance Que da más y bien Para decirla Un performance Si tiene un performance En el campo Lo envía O sea Lo puede bajar Una invocación especial Y el más Hijo a la gran patria Porque hay que decir La palabra Que es el payaso Como tal El trick Crow Exacto Que cuando él toque El cementerio Ok Es una vez por turno Por favor No viene a querer abusar Es una vez por turno Pero Esa vez por turno Te da un exit Exacto Si Ok Si tú tienes al Héroe En el cementerio Si te va a dar un SWAC Pero si no lo tienes No te va a dar Un monstruo de gratis Nomás Una defensa extra Esa si La cuestión Es que Él tiene Level 4 Así que pues A muchos decks Los puede ayudar Los puede favorecer Además que es un monstruo luz Además Y creo que hay otros Que son tierras Si Tiene Hacktrip Creo que era tierra El hacktrip Este es tierra El otro El que mencioné Que era Exacto El jungler Es luz Si Por lo menos Los otros temas Los otros temas Son buenos Pero No son lo suficiente Exacto No son de mi grado Que ahí está Uno de fuego Este Hay otro más de tierra Los de SWAC Ah eso si El agua Y si es bueno Lo que si voy a decir Es que los de SWAC No van a llegar En esta caja Tienen que llegar Yo Si llegan todos Porque acuérdate No pues son los péndulos Los que no llegan El que llega Es el El exit El trap El trap El magician Que te puede dejar Atacar dos veces Por ti Uno con un monstruo Ah no Bueno pues Si ese tipo Va a llegar En En Crash Tú me perdonas Pero Ese vez Si se puede usar Solo Si Es buenísimo Es que Lo que pasa Es que Los perfumes Son un mazo Y a la vez Pueden ser un engine Porque Bueno El trick Clown Se mueve mucho Con el Toast and Blaze Y es verdad Es básicamente Tú que haces Bueno Tú esperas que te hagan daño Para mandar el damage Juglar Al cementerio Tener un goblin Yer Y tener el Toast and Blaze En cementerio Entonces tú activas El efecto del juglar Buscas trick Clown Listo Tuviste el mismo combo Pero con Un exit Tal vez más útil Porque tú Obviamente Todos saben El alba El chain Tú lo bajas Y él sí va a morir Ya Pero ahora puedes hacer lo mismo Si tuvieras ya la jugada preparada No sé Con un castel Digamos Con un castel Y vijillas Que está bien Sí Pero castel Es más bien Algo circunstancial No te puedes hacer La tirada maroma Por decir Como Digamos Por decir Un nombre De un exit ¿Cachai? Podría haber dicho 101 Exit Etcétera Pero Ellos lo que Tengo a obligar Es que Con la Barbar Aunque Indirectamente No tocaron Indirectamente No tocaron A la Barbar Por los Clown No Si se sabe No Para nada Este Ahora te van a obligar A usar otro De su IC Y el combo Que tú tenías De hacerlo rápido No lo vas a hacer Rápido O sea Lo puedes lograr Pero no es Con la misma facilidad Que era En turno 1 Hacer la Barbar Chain Y Ya tienes todo Es que Esa era la cuestión Eso Era lo que No sé Si la Barbar Chain Fuera de prevención Para el Clown Blade Fue por eso Y la mayoría De la gente Sabe que no es por eso Es para No serlo Tan abusivo Si el mazo Es bueno Y el arquetipo Es bueno Y se llaman Perfomage Porque son magos Solo por eso José Por si te preguntáis Porque están Los Perfomapal Que son animales ¿Ya? Si, si Por eso es que Yo te digo la verdad Yo pensaba que él era Un Perfomapal No Te lo decía La verdad Yo pensaba Yo dije Diablo por fin Yo dije Por fin le dieron Un soporte Digno Digno Este Buenísimo Es más Creo que el mejor Soporte Que otro No tiene Un soporte De mazo De protagonista Oh por Dios Que no sea de manga Ese soporte Lo necesitas ir O lo necesitas Este ¿Cuál es el El quejero este La espadita Este El de la utopía No sé Lo mismo No, no, no Utopía no Este Los no Online Perdóname Atrás del bullying Ya Paremos Paremos el tren Del mame Y volvamos al centro Del video Bueno Eh Paremos con los Néstor Que yo creo Que dijimos Bastante Si se puede Combinar Con Chador Cabro Así que Inténtenlo Este en el mazo Con Chador Es bastante bueno Un Entermate Chador Es bastante Bastante fuerte Así que Vamos con lo siguiente Yo creo que Que Claudia Tiene un mazo Un mazo predilecte En esta expansión ¿Y cuál era? Si nos puedes explicar El Ignite El Ignite Sí A ver Háblenos de Háblenos del mazo Que hay chico Yo voy a decir una palabra Y me van a andar a la mierda De los comentarios Pero bueno Háblenos de Bueno Eh Al inicio del Ignite Cuando lo vi jugar Tenían un combo Muy Muy obvio Que era Traer con el Armageddon Knight Este ser foolish Y traer al Master Key Build Para proteger A unos péndulos Y se muera solo uno Y así buscar Eso le daba Como que un plus Al deck Una vez que Rulearon este combo Todos O sea Obviamente ya lo deshicieron Y yo tenía todo listo Para ese combo Tengo ahí mis Master Key Build Que voy a quemar Probablemente Y Pues Obviamente Como cualquier persona Busqué otra manera De jugarlo Ya que Pues a mí sí me gustaba Más que nada Me gusta el tipo De monstruos que son Es un deck Como ustedes dicen Es un deck Que es algo inestable En el sentido de que Si no abres con librería Puede que no sea tan rápido Como debería Pero si abres con librería Es un más millones Ya que Abrir con Invocar a la librería Y Ponte que no De preferencia No que saques a los monstruos Ignite Sino que saques A las magias Que necesitas Para buscarlo Ajá Las Summoners Y lo que venían Las rotas Porque esto les va a dar A la librería Contadores Para que tú sigas jalando Y si en esos Estos momentos En los que jalas Jalas una dual Bueno no una dual Porque no usan dual Jalas Ponte una Obstar O una magia Que te sirva también Otra rota Que se yo Tú le estás No solo estás aligerando El deck Sino que estás Agregando cartas Que más adelante Te van a servir Al final del combo Tú tienes como Todos Como mínimo Como unos seis Ignite Fuera del juego Sí Obviamente haces Péndulo Traes Tus puros niveles Cuatro Y ya te dedicas A hacer los X y Z Y lo que tiene Es que no usa Tanto estable Como debería Es decir Que si tú le paras La jugada O si tú empiezas Y le expones Una mistake Pues se para Completamente el deck Y no Ajá No van a buscar Qué hacer Pero Por eso O sea Se juegan los tifones Obviamente Y a pesar de que Ya aligeraste el deck Hay una gran posibilidad De que te vengan Sí es una Un más inestable En el sentido Igual si Por eso casi siempre Se trata de bajar Al Infinity Porque como lo mismo Que es un más inestable Trata de buscar El máximo control posible Desde el inicio Porque Si tú le pones una jugada Que no se pueda pasar Ahí quedó Y no tiene estable Para llevarse Otra cosa muy grande Pero lamentable No existe Infinity Acá Así que Por eso No José Tú habla Después Yo me he escrito Yo no No puedo ver mucho Del descomodal Te lo voy a decir Es especialista No es Te lo voy a decir De verdad No es que no No me guste Si no No he testeado Porque es que mucha gente Me dice El de va a ser bien malo El de va a ser flojo El de va a ser este Esto El de va a ser lo otro Yo quise Atenderle mis manos Y testearlo Yo sé Yo le veo futuro Aunque tú digas que no Yo le veo mucho futuro A A S D En el Y si Le veo mucho futuro Pero Todo puede suceder Así como La canción de todo Tiene sus Iman Bueno Mi opinión Yo lo testie Los testie Cuando está el combo Del master kill viril Tengo incluso el video Y el mazo Con el combo Del master kill viril Pucha A mi pesar Yo dije El mazo era buenísimo Pero a mi pesar También la contradicción Es que el mazo Era Se volvió estúpido Destruyendo Uno para buscar uno Uno para buscar uno Uno para buscar uno Péndulo El heroic challenge Del roganoff Algo así Juega No podía invocar especial Juega Y era Era absurdo Ver un mazo así Entonces ya Se tenía que rulear Y además Porque igual Era un poco obvio El ruling Oh que asco Estoy viendo un video Y eso Entonces era como Ah que estupidez ¿Por qué yo considero El mazo Algo malo en realidad No algo A malo Porque actualmente Jugamos con minecraft De main Muchos mazos Juegan mistake Viene una carta Que se llama Arresto erróneo Que hace lo mismo Que mistake Pero es un hechizo Quick play Entonces estamos hablando De un formato Que normalmente No te deja buscar A gusto No te deja buscar A gusto Muchas veces Entonces quedas Si tu empiezas Pues ya como que Ya Es mucha verdad Es una diferencia Si tu empiezas El duelo Con ignite Y partes con librarian Como dijo claudia Es casi ganar el duelo Si no Si empiezas a robar Lo que necesitas Para tener control De mesa Es casi ganar el duelo Pero la única forma De ser consistente Al mazo Es metiéndole Más monstruos Más nombres distintos O más monstruos O algún hechizo Que te deje Usarlos De la zona Del extra Para poner la zona Péndulo Y poder buscar otra vez Porque a mi parecer Es la única forma De ver al mazo Que tenga un poco De futuro Porque un tifón Y no tener otro Igna ahí en mano Es perdiste Porque no puedes buscar Y te rompes la cadena De search Exacto Eso es verdad Tienes razón ahí Entonces ¿De qué estamos hablando? Un arquetipo Que es demasiado sensible A una carta como esa El Clifford No tanto Porque Le ponís dos monstruos Listo Boca y un monstruo Péndulo Y te defendís Con un monstruo fuerte ¿Qué tal? Y el mazo Clifford Se beneficia De tener cartas De back row Como los one turn O cosas así Pero el Igna No se beneficia De eso Es que Acuérdate también Tenemos Vamos a tener Mistake A tres Vamos a tener también La nueva ¿Vas a tres? Sí O sea Shadow Rite a tres Sí O sea Tú pones Shadow Rite Contra Ignite Y Empezás hasta a robar Infinito Puedes hasta robar El mazo entero Creo Si no me equivoco Pero bueno Puedes deckarte Si te pueden deckarte O sea El Igna Va a verte ahí Oh Te vas a Shadow Rite A ver Te dequeo el mazo Entero Tranquilo A mi parecer Va a ser esa La situación Del Igna Pero Hay muchas más cartas Hay una carta Que se llama Archive and eccentric Es una péndulo Que tiene dos efectos Que es básicamente Combinar una fuerza exiliada Y un tifón En una sola carta El efecto de péndulo Es Hacer un tifón Mientras que el efecto De monstruo Es destruir un monstruo Tributando esta carta Entonces como Es como What? What? Puedes llamar a este A Antonio Antonio Que dice que lo llamen Ya bueno Se va a agregar A una persona más A la conversación Pero sigamos hablando De lo que era Esto de El eccentric Esto es un podcast Esto se puede hacer El de todo Si si Es un podcast Esto es factible Pero tampoco me interesa Hay tanto La cuestión es que La eccentric La carta que puse En el chat Del grupo Era Como esto Era Es una combinación De una fuerza exiliada Y un tifón Y es como Porque si tú Lo echas en la zona de péndulo Hace un tifón Mira llegó Antonio Saluda por favor Que estamos a la mitad del video Que onda Como están todos Yo soy Antonio San Miguel Y pues La mente está romper Así de pronto Pero Espero que se la estén pasando Bien chingón Infeliz Pero bueno Estábamos hablando De lo que era La archifian excentric Esta carta péndulo Un monstruo péndulo Que tiene la habilidad De ser tifón Y si es un monstruo Tiene la habilidad De ser una fuerza exiliada Tiene escala 7 Y a mi parecer Es buena Es buenísima Es muy buena Esta carta Hay que ver En cómo La combinen O cómo La usen Es que es el problema Porque se juega En negros Al menos en Japón La veo en toda la receta Es estable No se preocupe Ahora Aquí también la usen Ah ok También hay que Bueno No sé si estoy bien O estoy mal También En crash ¿Viene el soporte Para los desbos? Viene el deathbox 005 En la siguiente ocasión Viene el 006 Y el synchro Si no me equivoco Ah ya Ya me agita Yo esperaba el 6 Yo también estoy esperando El 6 hermano Tengo la base guardada Ya yo no quiero Ya no quiero saber Ni el de Emma lo va a quemar Pero bueno Con el cargar de quemarlo Antonio Para ponerte al tanto Hablamos de lo Ignite De los cosmos De los payasos Y de una Dos cartas La zarquera En arresto Erróneo Y excentric La excentric ¿Ya? ¿Quieres agregar algo Del pack De que es Clash of Rebellion? Ok Bueno Lo de Clash of Rebellion Este Me parece un pack Muy bueno ¿Por qué? Porque Obviamente Los performances Perdieron un poco De velocidad Con la balba de chain Pero sin dudar Hay bastantes maneras De jugarlos Y si Si van a impactar Muy bien Simplemente por su versatilidad Los cosmos Los cosmos Son una sorpresa Que Que prácticamente Le va a ayudar A bastantes Porque yo siento Que siendo Un arquetipo exclusivo Del TCG Va a pasar Algo parecido Como los Burning Abyss Que le van a dar Soporte muy bueno Y lo vamos a empezar Lo vamos a empezar A ver haciendo destrozos Con lo que viene siendo En el meta Inclusive leí sus efectos Y Y tienen efectos Rápidos Muy manchados Que van a ser Muy buenos combos Y ya con Con High Speed Royce Que va a venir La tele Va a venir la reimpresión Pues Que va a estar barato Ya va a ser Ahora si Vamos a tenerla todos Ya va Vamos a hacer cosas Muy sabrosos Con SDG Ya Que bueno Que bueno Que vendí Mi tercer teléfono Que bueno Que no he comprado Teleports Pero bueno Yo tenía tres copias Me quedé con dos Porque tengo Ritorbiz también En carpeta Y vendí uno Vete eso Como esto Que más Ah en el pack Vienen lo que son Los Aroma Mage Que jeje Ok yo ni sabía De ellos Ya los Aroma Mage Son un mazo control Son muy estilosos De la Knight En ese sentido Son un mazo control Que se basan En hacer ganar Puntos de vida A su usuario El campo Te hace ganar 500 de vida Una vez por turno Si controlas Montro Aroma Que pasa Todos los efectos De estos monstruos Se autoactivan Al ganar puntos de vida Una vez por turno Tienes una carta Que te permite cambiar La posición De un monstruo Boca arriba Que es la Aroma Azul La Aroma Roja Creo que aumenta Puntos de ataque La Aroma Verde Tiene un efecto continuo De que hace que los monstruos Oponentes pierdan 500 de ataque Y si tu ganas Puntos de vida Levantas un hechizo O una trampa En el campo A la mano Y la más importante La más importante Que es la blanca La Jasmine Si tu tienes Más puntos de vida Puedes hacer Un Aroma Normal Summon Extra O sea puedes invocar Una de estos monstruos extra Y si tu ganas Puntos de vida Robas una carta De tu mazo Y todo divertido Hasta que te activan La mala Quiero mencionar Quiero mencionar Algo que yo Había escuchado Y si no me equivoco Este No no Pájate Pájate Mentira Discúlpenme Y iba a decir algo Que no No estaba bien Que no correspondía Si no no Era el Iba a hablar porque Habían dicho Que el Post of Taboo Iba a llegar En este Pero no no Ahora me acuerdo Que dijeron que iba a llegar En la próxima Así que pues Lamentablemente Lo que dije Estuvo mal Ya Discúlpenme Y siguen Hablando Bueno Y Del aroma Me faltan dos cartas Que son dos trampas Continuas Una que pagando mil puntos de vida Puedes buscar cualquier carta aroma Cualquier monstruo Creo Y si tu tienes menos puntos de vida Ganas 500 de vida Y la otra Es que si Si ganas vida Tu puedes destruir Una carta boca arriba Monstruo del oponente Y lo demás No me acuerdo Pero eso Esos son los Aromas Tienen Una gama de cartas Alta Porque Ganar puntos de vida A ti mismo Con ese mazo Es muy fácil Está Yuraikido Yo lo veo Más bien como un Ghost Ring Si es que Yo lo veo como más un Satella Porque juega demasiado Control Pero el Ghost Ring Juega Control Con sus monstruos Este mazo juega con muchas trampas Yo lo juego con perder un turno Y cosas de ese estilo Porque no le afecta Ya Si pero en el sentido de No Yo lo que quiero decir Ah porque estalea mucho En el sentido de Estoleal Exacto Estalea demasiado Eso si Yo lo veo En ese sentido Nada más que Menciono yo De que Son como los Ghost Ring Porque Si estalean bastante Pero Es que Igual le veo Le veo potencial No como para Topear siempre Sino como para robarse Algún tobocho O algún Una Un torno importante De sorpresa Ese mazo tiene Como No lo ven No lo han leyó Como José mismo No sabía que hacían Es más No 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 es que no sabía que hacían No sabía ni que existían Disculpenme Exacto Entonces tiene Eso de Factor sorpresa Y todos sabemos Que el factor sorpresa Gana Es algo importante Gana El factor sorpresa Es algo importante Importante En cualquier juego Exacto Algo que comentar Cabros Sobre ellos Bueno También hay que Comentar también De De la carta principal Del sobre Ah el El Exit péndulo No me gusta Ay loco En serio Loco tiene una especie Imposible Pero hermano Es el rango 7 Yo no juego Más el rango 7 Está bien Sí Pero Me bajaron los otros días Ese tipo Y Explotar en tu mente En tu mente Pasó tu vida entera Good game Olvídate Paso para el otro Antonio Te gustaría comentar Algo de Sobre El Sí Sí Obviamente Mira Primeramente Como ya sabrán En Clash of Rebellion Ya se Se vienen los red eyes Vinieron En la de Dragon Dain 2 Vinieron los rituales Pero ahora sí Ya tenemos las cartas Soporte del arquetipo En sí Donde viene El X y Z El Flare El que te inflige Damage Y pues ya vienen Los nuevos red eyes Con la Con la fusión Y para pues Ahora hacer sus cosas La carta insignia Es Es el XYZ Rebellion Dragon Es una carta que Es Es difícil Es difícil Sacarla con el efecto Pero si la sacas Con el efecto Y el oponente No tiene Solem Pues prácticamente Es juego O sea Le destruyes Todos sus monstros Le inflige Que sean de nivel Siete o menor Le infliges Mil por cada uno Y pega Tres veces Con tres mil O sea Sacar esa carta Al campo Es prácticamente Juego Tienes que tener Un buen Back row Para descontrolarla A lo mejor Y ahorita No va a pegar Tanto Pero si nos vamos Un poquito más A futuro En diciembre Que ya viene El structure deck Con los magicians Péndulos Ese deck Si lo baja Relativamente En un turno O en dos turnos ¿Por qué? Porque buscas Con Buscas con El inside magicians Al que Al que Hace que los X y Z Puedan ser usados Como material Tienes los Odais Lo haces en primer turno Y segundo turno Y haces uno Teca muy bonito Entonces es una carta Que a lo mejor Ahorita con los Red Ice No va a tener Tanto impacto Pero en diciembre Enero Que ya tengamos Nuevas cartas Nuevo formato Va a pegar mucho Y también No sé si ya comentaron O si sigue tarde Sobre una carta Que va a venir Que apoya mucho A los PTK La Chicken Race Ah la Chicken Es verdad Que viene ahora Como va a venir Ay va a venir Como Chicken Game El nombre Esa carta Es No O sea Es una estupidez Juego de gallinas Por verdad Hijo de perro Tengo una duda Sobre esa carta Mi oponente Puede activar El efecto de ella O no Si Estoy feliz Escuchen También se me olvidó Comentar también El Mirror Force Que viene El de viento El Wind Mirror Force El compulsor Y masivo Ok Perdóname Ok Eso es lo que Yo quiero preguntar Cuando esa carta Sale por primera vez Vino con un efecto La cual Decía que todos los monstruos Iban a subir a la mano Pero Volvió a salir Otro Igual Una de fuego Esa es la de fuego ¿Verdad? La de fuego Es la que destruye Un monstruo a elección Ok Ah ok Ok O sea Quiere decir que era Una nueva Ahora Están sacando varios Mirror Force Eso es lo que estoy preguntando Es que La segunda nueva Es que salió esa de aire Que lo sube a la mano Luego Es que como se llaman igual Se llaman prácticamente igual Si Pues yo pensé que era la misma O sea Que era este Pues yo pensé que no Que era la misma Y simplemente que le cambiaron El efecto Yo dije Es en serio O sea Es el efecto Un efecto Imposible Me gusta más la otra Perdóname A mi la de viento No me gusta en nada La de fuego Me encanta Si un monstruo Declara un ataque directo Destruyes todos los monstruos Eso puede ser un ataque al oponente Y ambos jugadores reciben daño Este Igual al Al ataque combinado Todos los monstruos La mitad O sea No mames Esa puta carta Tiene que ir baneada Me imagino un Me imagino un Maso Born Con esa carta No tiene que ir baneada O sea Va a haber empates O sea No, no, no La van a tener que tocar Me imagino Suicidando Me imagino a nivel La destrucción Antes de que saliera No, no, no No va a haber empate No va a haber empate Porque el primero que recibe daño Pierde El primero que llega a cero Pierde El primero que va a recibir daño Es el oponente Porque la carta dice Que el oponente se los quita primero Y después te los quitas tú Exacto Nunca hay empate No, creo que dice Que tú pierdes el daño primero No es como anillo de destrucción No es como anillo de destrucción Tranquilo A ver, espérame Pero bueno No hablemos de cartas Que ya viene La cuestión es que era El compulsor y masivo Que era el de viento Y creo que aquí A nadie le importa Yo estoy un poco decepcionado Porque Lamentablemente Yo pensaba que El support De los Yelge Iba a llegar En este sobre Pero actualmente Se ha quedado como O.C.E. Exclusive Y es una carta Quick Play Imposible O sea Literalmente Tú la activas Y vas a hacer Especial Son dos Yelge Con diferentes nombres Ah, sí Sí, sí Y hace exil Automáticamente Exacto Que eso es lo que En este momento Lo que necesita Sede Y creo que actualmente Se va a quedar como O.C.E. Exclusive Y es algo triste Saberlo Sí Es que allá A Japón Le gusta dar soporte A muchos masos Le encanta Y hacernos sufrir Y hacernos sufrir A los jugadores Que no sé Tienen su Yelge Ahí guardado Y necesitan justo No, no Y que tú Y que tú quieres decir Con la de la Light Sworn Todo el mundo No, que ahora Va a llegar la Light Sworn Esteban, llegó Como premio Llegó Pero en premio Yo me cagué La risa Yo me cagué La risa El dolor de cabeza Más doloroso Que dan hecho A cualquier jugador Loco El jugador Light Sworn Que tenga esa carta De su extra deck Va a ser un ricachón Cualquiera Sí Fácil No Más que ricachón No, pero Yo no creo Que cueste tan caro La carta El premio De Wai Sí Es premio Pero no va a ser Como una Gillian Han Nada por el estilo O sea Acuérdense La Gillian Han Puede ser usada En cualquier De que sea Rango 4 Pero esa carta No va a ser Utilizada Y si lo usamos En Clone Blade Ok Está Pero no Literalmente No va a ser Lo mismo Que lo que va a ser En su propio mazo No, si Gats Entiendo Pero pues los Clone Blade Lo metes con Con los Life World O sea Hay un mazo Life World Clone Blade Que es muy brutal Por cierto Eso no fue Que ganó Allá en No El que clasificó No No fue así Oigan Un dato curioso Cheque la Mirror Force La Fire Y primero Pierde el daño El jugador Que la activó No el oponente Entonces Bueno ya Ya con eso Está mejor Si Es que Era muy roto Que recibiera Primero el oponente Porque como dicen Pues Obviamente Espérate que te pegue Por ejemplo Con los Clifford Ya todo Con el Skidre O como sea Espérate que te pegue Y yo con eso Lo mato Dos meses Tres en tu deck Total El va a recibir El daño Primero Entonces Eso me hacía Muy sucio Oigan Cuando esa carta Llegue Mirror Force De los decks De todo el mundo Que tenga Mirror Force En los decks Van a decir Adiós Con el corazón Exacto Pero Escucha Ya No queda mucha carta Hablar Si nos pasa alguna Perdone Y recuerden La Mirror Force De fuego Nos llega en este pack Porque hablamos de ella Y la idea Era hablar De cartas De esta edición Pero bueno Hasta aquí llega el video ¿Quieren despidirse? ¿Usted antes que despida yo? Despídense primero No Usted El que llegó último Antonio Despídete Ok bueno Espero que les haya gustado Mucho el podcast Denle like Suscríbanse al canal De Matías Y Cuídense Cuídense mucho Sería todo Claudia Bueno esto ha sido todo Espero que les haya gustado Suscríbanse Suscríbanse Denle like Compartan Si les ha gustado Y que tengan Buenas noches Buenos días Buenas tardes José Bueno chicos Me disculpan si yo estoy un poquito perdido Pero en verdad es que había seguido con mi pareja Y pues Entiendan Eso mismo Entiendan El amor Es muy lindo el compañero Pero como siempre digo Recuerden Comenten Suscríbanse Denle like al video Esto ha sido todo Todas las dudas Aquí en la que sigue en los comentarios Todas las sugerencias En la que sigue en los comentarios No olviden Visitar los canales De mis compañeros PokeCloud Yugi Illuminate Y Antonio San Miguel Esto ha sido todo Adiós Subtitulado por Jnkoil